Presentamos, entrevista. A propósito de lo que resolvió la Asamblea ayer, entre otras cosas, de exigir al presidente de la República la separación o la destitución de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ya la ministra ha contestado, no se ha dado esta separación, me parece que no se va a dar, ha sido, entendemos, ratificada por el presidente de la República, pero ¿con qué intención la Asamblea hace este tipo de resoluciones cuando es potestad del Ejecutivo el designar o destituir a sus funcionarios y a sus ministros? Bienvenido, asambleísta, buenas tardes. ¿Cómo está, Fernando? Muy buenas tardes, un afectuoso saludo a todos los hermanos ecuatorianos. Realmente, bueno, no es de sorprenderse, ¿no? Entre ellos mismos se tapan y tratan de solapar el contubernio que tiene. Ya está más que demostrado la participación de la ministra de Gobierno en el tongo y el reparto. Debe responder. Es la ministra encargada de la política pública, es encargada de la política. Ella públicamente ha manifestado que recibía sugerencias de los legisladores para poner a determinadas personas en puestos del jerárquico superior. Pero más allá de eso, a lo que usted se refiere de las declaraciones de que todavía tiene el respaldo del presidente Moreno, pues ¿cómo va a dejar de lado a las personas, o en este caso a la funcionaria que está articulando todo este aparataje que lo blinda de las fuerzas políticas de oposición democrática que estamos haciendo en nuestro trabajo? Pero además de eso, una Asamblea Nacional muy cuestionada, que tiene un 2%, 2, 3% de aceptación, de la cual yo soy parte, pero siempre recalco que la Asamblea Nacional en este momento, con sus honrosas excepciones, es un circo. No puede ser posible que quienes se supone que deben trabajar para fortalecer derechos, para generar las condiciones de bienestar para los hermanos ecuatorianos, sean parte del tongo del reparto y hoy estén investigados casi 60 legisladores de la Asamblea Nacional. Entonces, de alguna manera usted le da la razón a la ministra de Gobierno que ha dicho textualmente que no le perdonan a ella que haya investigado, denunciado y detenido a uno de los suyos, hablando en este caso del exasambleísta Mendoza. Uno de los de ellos ha de ser, pues, si los que son investigados son ellos, mi estimado Fernando y el pueblo ecuatoriano, lo anunciamos y lo denunciamos en su momento como la bancada de la Revolución Ciudadana, como la primera fuerza política del Ecuador y la oposición democrática al régimen de Moreno. Los corruptos siempre fueron ellos. Mire, yo he recibido todo tipo de ataques y han trascendido los chats que tenían el exlegilador Mendoza con la ministra de Gobierno, buscando cómo a través de los medios de comunicación, de ciertos medios de comunicación que son cómpleces del desastre que está viviendo en este momento la patria, atacarme, difamarme y deslegitimar mis denuncias. Hoy más que nunca el tiempo ha jugado a nuestro favor, nos está dando el tiempo, nos está dando la razón el tiempo. Mire, todos los casos de corrupción son de funcionarios del régimen, son de quienes han estado cogobernando con Moreno, pero tienen como único objetivo seguir defendiendo lo indefendible, que es la corrupción del mismo presidente de la República, tanto del caso... En cuanto a esta resolución, Ronnie, en cuanto a esta resolución de la Asamblea, yo quiero insistir en ello porque usted lo ha manifestado claramente, la Asamblea tiene un porcentaje de credibilidad del 2%, o sea, me parece que esto es histórico por un lado, y con esta credibilidad, con esta fuerza política, ¿por qué esta resolución en el caso de la ministra Romo? Porque lo otro se podría es haber dado paso a un juicio político. Están pendientes varios juicios políticos en la Asamblea. Uno de ellos a la ministra Romo, también al ministro de Finanzas. ¿Qué pasa con esos juicios políticos? Bueno, recordemos que eso depende de la voluntad política de las autoridades de la Asamblea, del Consejo de Administración Legislativa. En reiteradas ocasiones se han hecho las insistencias necesarias a través de cambios del orden del día para que se traten estos temas. Imagínense, el mismo caso de Mendoza, después de cuánto tiempo se viene a tratar en el pleno de la Asamblea Nacional. Esto responde a que en este momento los legisladores que están siendo investigados tienen miedo, y lo digo con toda la transparencia del mundo, porque de la bancada de la Revolución Ciudadana no tenemos ningún legislador involucrado en este tipo de delitos. Es más, como punto de información adicional, en la Comisión de Fiscalización, 8 de sus 13 miembros están siendo investigados por la Fiscalía por delitos como tráfico de influencias, cobro de diezmo, enriquecimiento ilícito. Y a propósito de la Comisión de Fiscalización, también dentro de esta resolución se ha pedido la reconformación de dicha comisión. ¿Eso es posible a estas alturas, Ronnie? Es que el Ecuador necesita que se decente la política. De ser posible, se lo puede hacer. Estamos viviendo una crisis institucional dentro de la Asamblea Nacional debido al mal comportamiento de ciertos legisladores, que por decencia el pueblo ecuatoriano les debería pedir que den un paso al costado y deberían darlo voluntariamente estos legisladores que han cometido actos reñidos con la ley. Nosotros, desde nuestra bancada, seguimos trabajando siempre con nuestro objetivo principal, la gente. ¿Se puede reconformar la Comisión de Fiscalización? Por supuesto. ¿Sino qué sentido tiene que personajes cuestionados en este momento vayan a analizar de una manera objetiva los futuros juicios políticos contra funcionarios del régimen que los tienen sometidos y los tienen amenazados debido a esas investigaciones? Entonces, necesitamos ser transparentes y, sobre todo, demostrar al pueblo ecuatoriano que habemos legisladores que estamos cumpliendo con el mandato que nos han puesto en nuestras manos y que es nuestra responsabilidad, darle respuestas al pueblo. Y a propósito de dar paso a todos estos pedidos y estas situaciones, ¿cuál ha sido la actitud de quien encabeza la Asamblea Nacional, del presidente de la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que hay la apertura para, por ejemplo, reconformar la Comisión de Fiscalización para avanzar en el tema de los juicios políticos? Porque desde ahí parten estos temas. Mire, todo se va a ver de aquí en 48 horas. La resolución que aprobamos el día de ayer es clara. Tienen que, dentro de las próximas 48 horas, tienen que darle tratamiento a través del Consejo de Administración Legislativa a los casos, a las denuncias por el supuesto juicio político que se tienen que instaurar en contra de los ministros que todavía están represados. Usted ya lo mencionó, la ministra de Gobierno y el ministro de Economía. Así que esperemos de la voluntad de las autoridades de la Asamblea de que han ayudado en algo. No han ayudado absolutamente en nada. Yo siempre he sido muy crítico. La Asamblea como primera función del Estado es la llamada a pronunciarse sobre las acciones del Ejecutivo. Recordemos que es la Asamblea Nacional que por constitución posesiona el presidente de la República. Y en este caso es que tiene mucho sentido que la Asamblea Nacional exija al presidente la remoción de un mal funcionario que está haciendo quedar mal y que tiene que responder a la Asamblea Nacional, pero sobre todo al pueblo ecuatoriano, por los fallecidos de octubre y por el mal manejo de la crisis producida por la pandemia del COVID-19. Esa es la realidad. Pero necesitamos autoridades que en este momento pongan todo de su parte y exista la voluntad política para tratar estos temas que son de interés nacional. ¿Qué podría pasar si es que en las 48 horas que se han propuesto dentro de la resolución no se da paso a estas peticiones? Tenemos que seguir insistiendo desde el pleno de la Asamblea Nacional, pero cada vez más. Es evidente. Si no dan paso a estas investigaciones, si no dan paso a la reconformación de una comisión de fiscalización, el pueblo ecuatoriano más que nunca debe entender que estos personajes nefastos, que con su voz, pero con sus acciones, con su voz dicen una cosa, pero con sus acciones traicionan la voluntad del pueblo ecuatoriano. Van a quedar en evidencia. Aquí es de solucionar. El pueblo está cansado, está hastiado de la corrupción campeante y galopante en todas las instituciones. Está cansado de ver cómo juegan con el dolor y el sufrimiento de las familias humildes de la patria, pero sobre todo de malos funcionarios que se aferran a esos espacios de poder y todavía se justifican diciendo que es una persecución en su contra, cuando es todo lo contrario. Son ellos quienes han instaurado este terrorismo político en contra de los adversarios. ¿Cuál sería el mecanismo y el procedimiento para reconformar la Comisión de Fiscalización? Bueno, como le estaba manifestando, a través del Consejo de Administración Legislativa se tiene que disponer para que se trate dentro del Pleno de la Asamblea Nacional a través de mociones la reconformación de la Comisión de Fiscalización. Claro, pero ¿cuál sería el mecanismo? ¿Quiénes conformarían esta comisión? Porque este sería un caso, diríamos, excepcional. Extraordinario. Reconformado. Es un caso extraordinario, claro, que tiene que ser debatido y debe ser conformado por representantes de las distintas fuerzas políticas que se encuentran dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí tiene que haber diversidad e inclusión y que puedan participar las fuerzas políticas, vuelvo a redundar aquí, pero ¿por qué es necesaria la representatividad? Imagínense, bancadas independientes que tienen uno, uno hace una bancada, no representan a nadie y esos están involucrados en casos de corrupción en el tomo de reparto de instituciones públicas como hospitales. Entonces, por decencia, necesitamos personas de calidad, prueba, que no tengan investigaciones para que conformen esta comisión y no puedan ser presionados. Entendemos que desde el Ejecutivo siempre presionan a los que han recibido algún favor a cambio de alguna institución como ya es de conocimiento público. Entonces, necesitamos personas o legisladores, probos, que puedan hacer una investigación objetiva. Aquí, al final del día, lo que necesita el pueblo ecuatoriano son respuestas y la Asamblea, como primera función del Estado, es la llamada a ejercer y dar esas respuestas. Gracias, asambleísta. Gracias, Roni Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, por habernos acompañado en esta entrevista. Hacemos una pausa, entregar a más noticias. Ya volvemos con más. Gracias.